día 12 de tus meditaciones diarias felicidades ya llevas 12 días consecutivos meditando de este año nuevo o de este mes en que has elegido hacer estas meditaciones es maravilloso darte cuenta como poco a poco estás logrando un nuevo hábito en tu vida un nuevo hábito que te traerá grandes beneficios sólo recuerda que no siempre los hábitos se consiguen en 21 días cada cabeza es un universo hay gente que puede conseguirlo en 21 días otros requieren hacer otros 21 días otros en menos tiempo todo depende de ti de tu manera de pensar de tu manera de ser de tu estilo de vida así es que no desesperes si después de unos días sientes que puedes estar sin meditar puede que requieras otra temporada larga para crear el hábito hay un programa en este mismo canal que se llama medita 21 días o conecta con tu ser 21 días o 21 días de atención plena puedes ir haciendo simultáneamente esas meditaciones que también son muy breves quizá unas por la mañana y otras por la tarde para que vayas ayudando a hacer este hábito en tu vida comenzamos soy con igarido tu instructora de meditación siéntate cómodamente adopta esa posición digna con tu espalda erguida y saluda satnam es otra manera de saludar de saludar tu luz interior y toma tu primer respiración la respiración es la piedra angular de la meditación toma aire uno dos tres cuatro y suelta suelta sintiendo como tu cuerpo va entrando en armonía poco a poco con cada inhalación traes prana energía absoluta del universo a tu cuerpo y lo llevas a cada rincón de tus células con cada exhalación estás sacando todas las desarmonía de tu cuerpo toma aire uno dos tres reten un momento suelta suelta humo negro suelta pepitas oscuras y observa como tu cuerpo se va llenando de luz se está irradiando de armonía nada te molesta toma aire una vez más uno dos tres y suelta 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 dedicando unos momentos de observación a tu cuerpo a tu respiración siente el latido de tu corazón observa tu torrente sanguíneo siente como tu cuerpo está quedando en completa paz revisar tus propósitos anteriores y ver en cuáles fallaste es de gran ayuda para mejorar esta área en los nuevos propósitos de este año o de este mes revisar tus propósitos anteriores y ver en cuáles fallaste es de gran ayuda para mejorar esta área en los nuevos propósitos repárate para ir terminando tu ejercicio de meditación de hoy tomando una respiración suave y profunda profunda inhala y suelta profunda conforme vas abriendo tus ojos vas soltando tu cuerpo vas soltando aire vas moviendo tu cuerpo profunda y suelta y suelta profunda ¡Gracias!